Continuamos en Norte de Santander porque un balance satisfactorio entregó el comando de Policía Metropolitana de Cúcuta durante el plan retorno efectuado para garantizar la seguridad de los viajeros en este puente festivo. Aquí tenemos el resultado. Cero muertes y 11 lesionados en accidentes de tránsito es el balance que entregó la Policía Metropolitana de Cúcuta en el transcurso del puente festivo. Más de 200 uniformados estuvieron presentes en los principales corredores viales. La Policía de Tránsito estuvo muy atenta en las salidas y llegadas del área metropolitana. Los hurtos a residencia, ustedes lo observaron, ha estado pendiente ahorita del CAD. No hemos recibido reportes de que personas que hayan dejado las residencias solas, o sea, ha estado pendiente de eso. La seccional de tránsito y transporte impartió 155 órdenes de comparendo a conductores que no portaban el cinturón de seguridad y excedieron la velocidad permitida. Y estamos trabajando y garantizándole a todos los cucuteños que su desarrollo normal, tanto en la parte laboral, de recreación, de esparcimiento, que cuenten con su Policía Metropolitana. Ahí estamos de día y de noche dándole duros o bandidos. Durante el fin de semana se registraron 117 riñas en zonas consideradas neurálgicas. Además, no se registraron hurto a viviendas durante este fin de semana. Y seguimos hablando del plan retorno esta vez en Santander porque un fin de semana sin accidentes es el reporte de las autoridades durante este fin de semana. A partir de hoy, más de 2.000 hombres de la Policía Metropolitana están disponibles para brindar seguridad durante estas vacaciones de mitad de año en vías y otras zonas. No hemos tenido casos importantes de muertes en accidentes de tránsito ni accidentes tampoco. Comparado con el año inmediatamente anterior, el balance es muy positivo. Durante el plan retorno de este fin de semana, en el que se movilizaron más de 80.000 vehículos, la Policía lanzó su campaña vial Conductor Ejemplar, destinada a resaltar a los mejores conductores que respeten las señales de tránsito en las vías. Simplemente motivar, estimular al conductor ejemplar, al conductor que va al día, al conductor que respeta las señales de tránsito, al conductor que lleva los documentos al día, al conductor que lleva el botiquín que debe llevar. Durante estos días, la Policía advierte a la comunidad tener precauciones, como dejar el vehículo en vías públicas, no descuidar a los niños, evitar realizar fogatas, no contaminar fuentes hídricas y revisar los kits de carreteras. Entre la Policía Metropolitana de Bucaramanga y el Departamento de Policía de Santander, tenemos más de 4.000 policías desarrollando este plan vacacional seguro y en paz. La campaña se extenderá hasta la primera semana de julio.